Bien. Eso que yo les sugerí que lo hablen con las profes de pedagogía y de didáctica, bueno, en la reunión yo se los comenté y lo van a considerar, pero ustedes también mangiéstenselo. Como para que la formación sea realmente integral y que esté mirada y focalizada desde todos los aspectos que ustedes necesitan. Bien. Vamos con el trabajito. ¿Pudieron conseguir la misión y la visión de los centros? ¿Cómo les fue? Cuéntenme, por favor. Sí, profe. Sí, sí, la conseguimos. Bien. Sorpresas. ¿Todas la consiguieron? ¿Hay alguien que no? Que en la institución... A ver, me interesa, profe, esto. Que tratemos de manejarnos con las cosas tal cual son. ¿A qué me refiero? Si hay alguna institución que no la tenga, digámoslo, planteémoslo, porque está bueno. O sea, acá no se trata de juzgar y decir, sí, la tengo, no, no, sino de empezar a sumar y empezar a fortalecernos. Nosotros y las instituciones. Mirá, Miriam, te cuento. Nosotros creo que con Sofía, que está en pertenencia a mi centro, tuvimos jornada ayer, ¿viste? Y no... Y se nos complica porque estamos con el tema del gas todavía, resongando, que no nos hacen una hermetización, no nos dejan entrar, que no sé qué, la directora, bla, 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 bla. Yo tengo la misión y la visión que trabajamos en el año 2005. Creo que hubo varias reformas, así que vamos a trabajar con esta. Yo se la paso a Sofía, no hay ningún problema. Pero creo que hay reformas, así que voy a decir consigo en estos días, y falta cuando la directora me dé el aval, voy en estapada y la busco porque creo que hay que revolver también un poco. Está bien. De todas maneras, Matías, yo creo que subieron reformas, deben ser algunas modificaciones puntuales, me parece que la esencia... La misión y la misión no creo, sí, sí, debe estar mejor parecido. Sí, sí, Noemí. Hola, buenas tardes. No, bueno, yo lo que quería comentar es que la conseguí, hubo que sacarle telarañas, porque son viejas, así que lo pedí por correo, ya lo había comentado, así que tengo mi compañera que está en la oficina todas las tardes, porque yo viajo a Aluminé una vez por semana. Así que ella se encargó de buscarla y de enviármela por correo. Así que, bueno, es que lo tengo. Perfecto. Rubén. Sí, buenas tardes. En mi caso, en el colegio donde estoy yo, no hay un PEI y por ende no está hecha la visión ni la misión. Bueno, perfecto. Entonces, Rubén, está bien. Lo importante es que vas a tener la posibilidad de trabajar en tu grupo, seguramente alguien la va a tener. Y estaría buenísimo de que vos puedas empezar a interiorizarte muy bien de justamente las misiones y las funciones, porque en algún momento en tu centro lo van a trabajar seguramente, como para que tus aportes puedan ser de importancia. Florencia. Sí. Yo tengo entendido, a ver si estoy equivocada o no, que cuando se modifica la misión o la visión, por eso como queda un registro en el PEI, por eso son tan largos los PEI, como que no se empiezan, y por eso son tan antiguos, que es desde la primera vez que se formuló, se mantiene todo y se sigue registrando y registrando, no se cambia, no se tira nada. O sea, no sé. Lo que se modifica se incluye. Sí. Generalmente, uno arranca con una estructura de PEI que seguramente la va modificando y la va incrementando, y lo que se hace es hacer agregados, ¿sí? En cada uno de los, o sea, depende de cómo esté organizado el PEI, si el PEI está lo suficientemente bien organizado, en los diferentes ejes claves, es muy probable que nosotros podamos ir agregando. Convengamos que uno cuando empieza un PEI, lo hace como puede y como le sale. Entonces, por ahí no tenemos el suficiente conocimiento para darle la organización más apropiada que nos permita ir incorporando cosas. Y hay muchos centros que terminan haciendo frecuentemente nuevos PEI. Ah. ¿Sí? En tu caso, Florencia, ¿cómo fue, me dijiste? No, se mantiene como lo que decía Gaby, yo estoy en la misma escuela. Se mantiene como un registro histórico. Entonces, empiezan hace mucho y lo van modificando sobre eso, pero van guardando todos los cambios. Bien. Bien. Martín. En mi caso, yo soy muy nuevo en eso y no me costaba explicar con la nueva secretaría de la EPA de los pedidos, digamos. Entonces, estoy en eso, digamos. Ahora que estoy entendiendo un poco más claro, igual no voy a trabajar con el grupo para ver de qué se trata el tema. Porque no me salía cómo explicar cómo era la consigna y, digamos, decía una cosa y terminaba diciendo mil cosas. No entendía bien la consigna. Entonces, bueno, también tiene que ver mucho con la nueva secretaría porque trabajo con las dos EPA, pero presto, digamos, estoy, como se dice, el servicio corresponde a una EPA. Entonces, a mí me confunde. Estoy solicitando, pero no tengo que solicitar a la otra EPA. Entonces, digamos, pero igual es como es. Y ya más o menos saben de qué se trata de lo que estoy solicitando. Nada más. Pero ahora voy a trabajar con el grupo, me voy a ambientar más y voy a ver si coincide o no. Ok. Bien, bien, bien. Bueno. Claudia. Sí, profesor, yo le había comentado de que yo estuve, bueno, estuve trabajando en el EPA, en el CFP de las LACA. Sí. Y ahí, bueno, desde ahí, bueno, desde ahí tengo marco de referencia, diseño curricular, y también lo que tengo es la disposición, que está muy buena también. ¿La disposición de qué, Claudia? La disposición de madera y mueble. Claudia, la disposición, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que contiene? La disposición contiene denominación del módulo, capacidades profesionales, contenido de la enseñanza y la carga horaria. Ajá. Bien. Ah, debe ser como la habilitación del curso, capaz. Mira, la disposición es la 101-2018, barra-2018. Consulto. ¿Todos los cursos de madera estarían bajo esa disposición? Sí. Sí. Ajá. Bien. ¿Cómo es el nombre de la disposición? Perdón, ¿a qué se refiere concretamente? Identificación de certificación. Te vuelvo a repetir. Por favor. Disposición número 101, barra-2018. Bien, ¿qué más dice, Claudia? No, y se refiere al perfil profesional del carpintero de banco y operador de máquinas simples. Perdón, espérame, 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 espérame. ¿Carpintero de banco y operador de máquinas simples? Es el segundo punto. El primer punto es identificación de certificación. Ah, bien. Ese es el primer punto. El segundo punto... Perdón, espérame, espérame, está bien, está bien. Escúchame, ¿lo que es carpintero de banco y operador de máquinas está dentro de la certificación, de la identificación de las certificaciones? ¿Qué es? Vos sabés de que no sé decirte, pero... Yo lo tengo porque la directora en ese momento nos asesoraba con respecto a esto, ¿viste? Viste de que ahora con respecto a... O sea, estamos aprendiendo y uno se va capacitando cada vez más. Entonces, yo lo empecé a leer y está buenísimo porque tiene de todo un poco. La disposición. La resolución de todo un poco. Todo lo que es lo que te nombré recién. Perdón, te voy a hacer una pregunta. La disposición, ¿es coincidente con el marco de referencia de carpintero de banco? Sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces, a ver, yo entendería esto. A partir, si ya no me equivoco, de hace un año, dos años atrás, yo me fui hace cuatro años y todavía no estaba, o sea que fue posterior a esto, para que un curso... Claro, es 2018, está bien. Para que un curso pueda estar incorporado en el CUNED, tiene que tener una disposición. Porque si no después, la certificación no puede ser emitida. Entonces, estas disposiciones son al solo efecto de que después los alumnos puedan certificar y que los alumnos que asisten a ese curso puedan estar dados de alta en el CUNED. Claro, exactamente. Entonces, yo, o sea, sí te escucho. No, no, perdón, perdón, decime, decime. Por eso yo, o sea, entre los papeles que yo tengo y empecé a buscar, encontré mi marco de referencia, mi diseño curricular, y encontré esta disposición que te la quería nombrar porque está muy buena para trabajar también. Claro, perfecto. Lo que sí tiene que tener en claro esto, que la disposición, ¿sí?, es al solo efecto de generar una certificación al alumno. Ah, bueno, bueno. Y que seguramente está dentro de lo que es la formación inicial. ¿Sabemos de qué hablamos? ¿Después no puedo ver esto? Sí, sabemos, sí. Ahora es uno de los temas que viene en la certificación. Ah, bueno, bueno. Profe, ¿sabemos de qué hablamos cuando hablamos de formación inicial? Sí, profe. Habíamos hablado que está en la formación inicial, la capacitación laboral y el perfeccionamiento. Perfecto. Y la formación inicial iba a ser la que iba a generar un espacio curricular destinado a una profesionalización concretamente. Sí. Claro, y lo que habíamos hablado también es que la formación inicial sí o sí tenía el marco de referencia. Correcto. Por eso... En cambio, la capacitación laboral y el perfeccionamiento, no. Ay, Noemí, qué buena alumna que sos. Muy bien, muy bien. Y a poquito, es como que de a poco las cosas se van conectando, ¿eh? No, nada. Gaby, ¿querías hablar? Te vi por ahí. ¿O te arrepentí? No, no. Sí que tenía idea de lo que es formación inicial. Tres. Bueno. Entonces. Excepto Sebastián y... Profe, disculpe, ¿termino con lo mío? Sí, perdón, Lili, perdón. Bueno, y con respecto a... Claudia, no Lili, perdón. Con respecto a la primera pregunta que nos dio sobre la visión y misión. La directora me pasó una reseña histórica del EPA donde estoy. Así que ahí saqué lo que es misión y visión. ¿Del EPA? ¿Pero vos no estabas en las Lajas? No, no, no. Yo estaba trabajando antes en las Lajas. En las Lajas, hace años atrás. Ah, perfecto. Y de ahí te comentaba yo de que ahí tenía todo lo que es marco de referencia, diseño curricular, y ahora estoy en el EPA de Junín, de Los Ángeles. Ah, bien, bien, bien. Así que... ¿En el EPA 11? En el EPA 11, sí. ¿Y ahí tenían misión y visión? Sí, 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 sí. Ah, perfecto. Sí, sí, me acuerdo de aquellas épocas. Claro, claro, claro. Así que eso lo tenemos junto con mi compañera Raquel Fantini. Perfecto, perfecto. Las dos tenemos lo mismo, así es que bueno. Bien. Bueno, ¿alguien más? Yo acá, perdón, que estuve perdida, pero se estaba retirando mi hijo. Yo no sé con cuál trabajar en realidad. Podría trabajar con... No la pedí, soy sincera, porque ayer rendí un examen, así que no alcancé a hacer eso. Sí tengo marco de referencia acá en casa de dos, de los dos que he dado, los dos trayectos. Los tengo fotocopiados y guardados. Y me faltaría definir si voy a trabajar con la misión y la visión de cuál de las dos instituciones donde trabajo. Eso sería. Elena, ¿no tenés ningún compañero acá de alguno de los dos centros? Sí, sí, está Eugenia Moreno. Porque como yo no viajo al centro de formación a trabajar. El centro está en Picún, yo vivo en Neuquén y yo trabajo en Cutralco, o sea. Está bien. Y Eugenia, ¿tenés vos la ambición y la visión? Sí, la verdad. Sinceramente, me olvidé de pedirla. Bajé la actividad y todo. Yo en este momento no estoy en Picún, yo estoy de vacaciones. Y me olvidé. Bueno. Sinceramente. Está bien. No trabajo con la otra. No, a ver. Pero bueno. La visión de la ambición, profes, es más que nada, insisto, para que empecemos a ver el hilo conductor desde lo macro a lo micro. ¿Sí? Sería importante. A ver, no me interesa. No es que no me interese. Me estoy expresando mal. Es importante que ustedes, lo más importante que ustedes puedan establecer que su diseño curricular, que va a ser de la propiedad de ustedes en este momento, porque no hay diseños curriculares homologados, sea coherente y pertinente. Con un marco de referencia, con un marco de referencia, si es que lo hubiere, con la certificación que se va a generar, si es que ya está estipulada, y con la misión y la visión del centro, si es que la tuviera. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan establecer el criterio para que ese conducto no se rompa y se fortalezca desde la misión, visión, hasta el diseño curricular. Y ojalá lo puedan hacer con las planificaciones, con las distintas etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Sí, Lili. Sí, pero es que yo te quería consultar de cuál de las instituciones puedo pedir yo, porque una es una escuela laboral con chicos discapacitados y la otra es un CFP. Yo te recomendaría con el del CFP. Bien, bien, gracias. Digo como para que estés dentro de la generalidad y no de la particularidad que te entorpezca, ¿sí? Porque desde la generalidad vas a poder hablar con tus compañeros más fácilmente. Listo, muchas gracias. Listo. Bueno, profes, dado que... Ah, quiero felicitar antes de comenzar con la clase, la verdad que hay algunos trabajos de glosario. Que me tengo que sacar el sombrero. Me han dejado muy gratamente sorprendida. Muy gratamente sorprendida. Y insisto, son raras excepciones, no sé si uno o dos, que es el día de hoy que no puedo lograr que me pongan ni siquiera un encabezado en el trabajo. Así que, prestar atención en eso, esas dos personas que saben perfectamente quiénes son. Y el resto, hay personas, la verdad que voy a hablar después en forma individual, porque me gustaría compartir algunos trabajos, porque realmente me parece que son clarísimos, de una simpleza muy linda y sumamente entendibles. Así que, me parecería buenísimo que lo pudieran compartir. Bien. Voy a compartir pantalla. Profesor. Sí. Perdón que le interrumpa un segundo. Dos cosas. Ahora vamos a hacer un trabajo con respecto al PEI, ¿correcto? Ahora vamos a hacer un trabajo con respecto a evaluación en donde uno de los instrumentos... Uno, ¿eh? No es el único. Uno de los instrumentos en los que va a impactar es en el PEI. Bien. ¿Sí? Bien. Vamos a ir con lo que es autoevaluación institucional. Esperen, por favor. Ay, ¿por qué no me dejo? Ahí está. Quedan tres minutos, capaz que se va a cortar. Ay, ¿dónde ves que quedan tres minutos? Cortamos y volvemos. Por favor, necesito que salgan todos, porque si alguien queda enganchado, después se me corta al minuto. Necesito que salgamos todos, por favor, y volvemos a entrar, ¿sí? Biento, profe. Ale. Gracias. Gracias.